FANTASTIC SHOW PRESENTA Camila Cabello revela quiénes son las mujeres que más admira Por el Día Internacional de la Mujer, la famosa actriz y cantante Camila Cabello Confesó su admiración por las 7 mujeres que ella considera grandes y exitosas Entre las cuales destacó a su querida madre, Cinco de Cabello, a través de su cuenta de Instagram Camila Cabello expresó su gran admiración por las escritoras, motivadoras y figuras públicas femeninas Que han marcado con sus palabras y acciones su vida en los últimos años Primordialmente este último, en que se ha enfrentado su depresión y ansiedad Es el Día Internacional de la Mujer y quiero compartir algunas mujeres que han marcado una gran diferencia en mi vida este último año Comenzó así diciendo Camila Cabello Oprah fue su primera mención, siendo la más amplia Considerándola una de mayores ejemplos a seguir desde hace bastantes años Por sus mensajes de empoderamiento y sabiduría De lo que mencionó la escritora también, Brené Brown Haciendo énfasis en una cita en su discurso en Netflix Llamado, La llamada al coraje La vulnerabilidad suena a verdad y tiene valor La verdad y el coraje no siempre son cómodos, pero nunca son débiles Dice así la cita de Brené Camila Cabello continuó con las figuras como Michelle Obama, Elizabeth Gilbert Tara Brach y Tara Levitt Agrandeciéndoles por compartir sus experiencias de superación Sus movimientos para empoderar a la mujer y esparcir su conocimiento Tratando de crear mentes brillantes e inspirar a un mejor futuro Finalmente la artista mencionó a su madre, Cinque, quien se les envolvió en halagos Por sus enseñanzas de amor desinteresado e incondicional Señalándolo como lo mejor que puede tener un ser humano Y por supuesto mi madre, que me mostró lo que significa amar a alguien Me amas a mí y a las personas que te rodean desinteresadamente Feroz e incondicional Y creo que esa es la mejor superpotencia que puede tener un humano Gracias por todas las mujeres del mundo Quienes se inspiran a todas a crecer Concluyó así Camila Cabello ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios Yo soy Karto y nos vemos hasta el siguiente video Adiós